¡Hey! De la hembra que yo he tenido Ninguna me fascinó Porque yo sigo en el goce Buscando a bien de mejor Pero yo sigo en el goce Caballero No, no me importa lo que diga Y por eso digo nada O nada A mí me gusta siempre el guaguampo No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti Mayna, mayna la rumba te está llamando Mi fiel maquimbre Oye morena, morena clara La rumba te está llamando No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti Hay sonerito, sonero bueno Baila la timba, sonora Para ti cosita rica La rumba te está llamando No hay remedio lo que siento yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti El UB Ajá Vicky mamaya Ayimaya Hay que saber lo que siento yo por ti Hay que ser임eno Ayimán Y yo por ti A hyvin Y yo por ti No hay remedio lo que siento yo por ti fällt No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. Mayda, Mayda, la rumba te llama, la rumba moderna, María Belén con la rumba, me está llamando monita. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti. No hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti, no hay remedio lo que siento yo por ti.